Hola amigos de La Poderosa Radio América, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar de la Liga Nacional y los errores que sigue cometiendo en la elaboración y en el desarrollo de su calendario. Resulta que la jornada pasada, la 3, no se pudo realizar por el paro de los árbitros que exigían un incremento en sus demandas económicas y la Liga tuvo que suspender la jornada. El lunes se produjo una negociación en la que la Liga Nacional y los árbitros han cedido. Pero lo lamentable de todo esto es que la jornada 3, que debía realizarse este sábado 26 y el domingo 27 para que los equipos pudieran contar con los seleccionados, ha sido reprogramada para el 2 y 3 de septiembre. Eso implica que los equipos no van a poder contar con sus seleccionados. Si jugaban el 26 y el 27, el clásico Real España Olimpia en San Pedro Sula y el Motagua Antemaratón en Comayagua y el caso de Juticalpa que aporta varios jugadores, pudieron haber contado con los seleccionados. Pero ahora jugarán sin seleccionados el 2 y el 3 de septiembre. Esto va en menoscabos de los mismos equipos porque económicamente no es atractivo que vayan los aficionados a ver partidos en los que estaban las principales estrellas que van a estar concentradas con la selección nacional porque el 1 de septiembre Honduras debe jugar con Trinidad Tobago y al siguiente día, el sábado 2, se jugaría el partido Real España Olimpia en San Pedro Sula y el domingo 3 Motagua Maratón en la ciudad de Comayagua. No hay que ser demasiado ingenioso ni muy inteligente para saber que estos calendarios de la Liga Nacional se hacen y se desarrollan por FB. ¿Usted qué opina?